¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Great! ¿Eres más? ¿Qué? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Entonces, ¿cómo se dice qué hora es? ¡Sí! ¿Qué hora es? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¿Qué hora es? ¡Suscríbete al canal!